Y por si se perdieron mi tweet, esta semana tenemos un notición de Cupertino Algo bien curioso, tenemos por acá una nota de MacGroomers La batería de MagSafe, que curiosamente todavía no está disponible en México Nadie sabe por qué, sí, no la venden en México No me he fijado Yo me la traje a Estados Unidos, la compré cuando me fui a... ¿A dónde? ¿A Las Vegas? No me acuerdo en dónde la compré Que andaba ya por... andaba de viaje y la compré Pero lo interesante es que Apple por su ecosistema cerrado Que tiene muchos beneficios y muchos contras Acaba de sacar una actualización para la batería MagSafe La batería externa que venden para los iPhones Y con esta actualización, tú actualizas tu batería Que suena ridículo, normalmente las baterías no tienen actualizaciones Pero lo más ridículo de todo es que tienen nuevas funciones Entonces antes podías cargar un teléfono a través de MagSafe con 5 watts Tú actualizas tu batería y ahora te permite 7.5 watts de carga Entonces puedes cargar más rápido tu teléfono Simplemente porque se actualizó Este ahorita es un mejor producto que cuando salió Y si es que ya tenían esta batería y la actualizaron Se convirtió en un mejor producto Que a mí se me hace algo bien interesante Y yo me acuerdo cuando se me hacía ridículo Que los AirPods tenían actualizaciones Me acuerdo los primeros AirPods que tenían actualizaciones Y fue, ¿cómo? A ver, ahora tengo que actualizar mis audífonos ¡Qué estupidez! Pero pues sí, a veces agregan o mejoran un poquito el sonido Le mueven tantito algo Y ahora llegué otra vez a ese punto donde ¿Cómo? ¡Qué estúpido! Tengo que actualizar mi batería externa Sí, ya lo habíamos visto antes, ¿no? O sea, no me acuerdo qué producto salió hace recientemente Que también me dijiste lo mismo No me acuerdo si eran los AirPods Pero que dijimos, mira qué padre que Apple O sea, compras un producto y lo mejora Con una actualización con el tiempo No me acuerdo si eran los AirPods también que lo mencionaste Pero... Puede ser Ya el día de mañana voy a tener que actualizar mi paño de Apple Dale el pañito Va a limpiar mejor No, en serio Se me hace algo bien interesante Y también levanta la pregunta de ¿Por qué no cargaba rápido antes? Y necesitó esta actualización Exacto O sea, podemos ver el lado positivo O podemos ver el lado negativo Siempre me gusta en el TNT al menos analizar Las notas de ambos lados, ¿no? Entonces, si me pongo los ojos un poquito más críticos Oye, ¿por qué no cargaba rápido desde el principio? Exacto ¿Por qué necesitaron una actualización Para poder cargarlo más rápido? Si me voy al lado analítico Puedo imaginarme, ¿sabes qué? Igual y Apple necesitaba sacar la batería Probarla Tener toda esta información De cómo se está utilizando Qué tanto se calienta Cómo la utilizan los usuarios Para determinar si pueden permitir Una velocidad más grande Sin que sea un riesgo de que explote la batería Ya después de tener toda esa información Decidieron, ¿sabes qué? Si la podemos levantar un poquito Sube la 7.5 watts Manda la actualización Y mejoramos el producto de la MagSafe Battery Que son buenas noticias Pero bien interesante Cómo hemos llegado A básicamente actualizar todo, ¿no? Me dio también mucha risa Cuando me fui de viaje Allá a Las Vegas en enero Me llevé un lock inteligente Tiene de esos que le pones una huella Para la maleta Y se abre el lock Y necesitaba una actualización El lock Ah, sí me acuerdo No puede ser, güey O sea, necesito actualizar Mi candado ahora también Sí, digo, pues es que No sé, digo Está como que molesto A veces de que dices tú Tienes rato que no usas Cierto producto Como en este caso El lock Dices tú Ay, lo tienes ahí Pues no lo estás usando todos los días Es que nada más cuando viajas Y cuando viajas Casualmente Ocupo una actualización Dices, chin O sea, no lo puedo actualizar O etcétera Sí Pero pues qué padre Que le agreguen funciones nuevas A los productos Que ya están ahí Como O sea, que no son de diario Claro O bien Que son como en este caso La batería que estoy La verdad es que no era Para nada llamativa Cuando cargaba 5 watts Pero ahorita que cae 7.5 Pues ya es como que Ya la volteas a ver A pesar del precio Pero Sí Y también Digo Para darle un poquito de crédito A Apple Ellos tratan de hacer Estas actualizaciones En productos Que no son productos De primer plano Como el iPhone O la Mac Las tratan de hacer Lo más Sencillas posibles Ni siquiera te avisan Que hay actualización O sea, nada más se actualiza Si tú no escuchas El Top Noticias Tech Y tienes una batería En tu casa Si tú no eres un usuario Muy techy Seguramente ni te diste cuenta Que se actualizó tu batería O sea, la conectaste un día Agarró señal de internet Del iPhone Lo pasó Se actualizó Ni te diste cuenta Eso es la mayoría Del caso Nosotros Que nos gusta la tecnología Y nos gusta informarnos Y estar Viendo las cosas nuevas Pues nos enteramos De estas cosas Porque hay gente intensa Igual de nosotros Que se pone a investigar Ey, ey, ey Este, algo sucedió Cambió el firmware De la MagSafe Algo sucedió Y seguramente alguien Se puso ahí Probarlo en MacRumors O en Engadget Y descubrieron Que ahora carga más rápido Entonces tampoco es como Que Apple lo anuncia Así públicamente Nosotros nos enteramos Por ser intensos Básicamente Pero Pero a mí me gusta Saber este tipo de cosas Y Y qué chido Que lo hacen De hecho la forma Me estuvieran preguntando Por ahí en Twitter Cómo la actualizas La manera de actualizarla Es simplemente Tenerla prendida Y la conectas a tu iPhone Y Y ya Magia Y rezas un ave maría O sea No hay como que tú entras Y le picas De que Ey, actualizar batería Se supone que nada más Pasa Es como los Airpods También como los AirTags Sí O sea, se actualiza No sabes cómo No sabes cómo Nada más lo tienes que conectar A tu iPhone Y de alguna manera El iPhone sabe Y de alguna manera Se actualiza Tú ni te enteras O sea Puedes ahí seguir los pasos Más o menos Si Si lo quieres actualizar Pero pues funciona Se actualiza Y en este caso Tenemos una función nueva Que se me hizo bastante interesante Entonces Veremos a ver si Oye, no sabes Igual en seis meses Apple actualiza otra vez Y permite más carga O Hace la batería más eficiente De alguna manera No sabemos Está bien interesante Esto de que ahora Tenemos actualizaciones En muchos productos externos A los productos principales No managers Noises Loine Loine Gracias.